Haga clic aquí para suscribirse. Suscríbase al canal de Cayo y sea el primero en ver los nuevos videos. El enfrentamiento final. Entre los de primer año hay un estudiante que tiene habilidades mágicas excepcionales. ¿En serio? ¿Dónde está? Ah, ahí está. ¿Eh? ¿Qué? ¿Puedes transformarte? Ese es el chico. Claro. Transformarte es algo natural para mí. Sé una buena mentora para él, Carly. Lo haré, señor director. ¿Por qué esperar cuando puedo hacerlo ya? ¡Chispa! La magia de primer año es aburrida. Quiero aprender hechizos más poderosos. No estás listo. Debes aprender primero lo básico. Es importante. Sí, lo siento. Excepto en las clases, nada de magia. Aprende de tus errores y piensa cuándo y cuándo no usar tu magia. Sí, señora. Carly, ¿no crees que estás siendo muy dura con Dominic? Dominic puede estar dotado de magia, pero necesita ser más considerado. Solo entonces podrá convertirse en un gran mago. El equipo de Dominic está en problemas. ¡Dominic, ayúdame! ¿Eh? ¿Qué hago? ¡Dominic, deprisa! Te ayudaré después de conseguir el colgante. ¡Dominic! Es mío. ¡Ah! ¡Dominic! Elegiste el colgante antes que a tu compañero. Como castigo, tu varita. ¿Qué? ¿Dominic? Aquí está. Ahora ve a tu dormitorio. Sí. No más clases de magia hasta que te dé permiso. ¡Ah! ¡Qué locación! ¡Qué locación! El talento por sí solo no te convierte en un gran mago. ¿Cómo haré que Dominic se dé cuenta? ¡Darley! ¿Eh? ¡Dominic se escapó de la escuela! ¿Qué? ¡Dominic! 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 ¡Oh, Dominic! ¡Directora, ¿estás bien? ¡Oh, Dominic! Estoy bien. ¡Oh! ¡Luna! ¡Deja a mis amigos y profesoras en paz! ¡Ah! ¡Qué niña más intrépida! ¡Ah! ¡En serio! ¡Ah! 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 ¡Imposible! ¡Le dije! ¡Ya basta! ¡Ah! ¡Escudo! ¡Ah! 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 ¡Toma esto! ¡Ah! ¡Kyaa! ¡Ah! ¡Yaa! ¡Yaaah! ¡Kyaaah! Ayúdame, por favor. Ten, sujétate. ¡Qué ingenua! ¡Luna! ¿Estás herida? No, estoy bien. ¡El colgante! ¡Ay no! ¡Está dañado! ¿Qué hacemos ahora? ¡Despídanse, mocosos, molestos y tontos! ¡No! ¡Nayo! ¡Luna! ¡Mago malvado! ¡No te atrevas a hacerle daño a mis amigos! ¡Autobuses comunes del mundo humano! ¿Qué creen que pueden hacer? ¡Así es! ¡Somos autobuses! Y lo que hacemos es transportar pasajeros. ¡Hemos llegado! ¡Cuidado al bajar! ¡Estamos aquí para ayudarte! ¡Descuida! ¡Chicos! ¿Cómo es posible? ¡Gracias, amigos! ¿Creen que unas brujas y magos de tercera pueden derrotarme? ¡Tomen esto! ¡Ah! 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 Es muy fuerte! ¡Ah! ¡Estoy perdiendo poder! ¡Ah! 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 ¿Qué haces? ¡Un poco más! ¡No renuncian! ¡Ah! 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 ¡Tayo! ¡No pude protegerte hasta el final! ¡Lo siento! Es importante convertirte en uno con tu compañero. ¡Tayo! ¡Sé mi pareja! ¡Y aprende magia conmigo! Si aprendes magia, podrás ayudar a rescatar a tus amigos. ¡Todos mis amigos están sufriendo! ¡Ya he tenido suficiente! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Tayo, eres increíble! ¡Dominic! ¡Directora Carly! ¡Directora, ¿qué tipo de magia es la mejor del mundo? La que ayuda no solo a ti, sino a los demás, es la mejor magia de todas. ¿Cree que yo también puedo hacer este tipo de magia? ¡Claro que puedes! ¡Piu! 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 ¡Oh! 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 Devolvamos la piedra del sol al lugar que le corresponde. ¡Muy bien! ¡Oh! 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 ¡ ¡Guau! ¡No me ha vuelto a la normalidad! ¡Me hace muy feliz! ¡Sí! ¡Oh! ¡Tayo! ¡Luna! Ahora que he vuelto al mundo humano, no tendrás pareja. ¿Qué vas a hacer? Bueno, soy la bruja que salvó el mundo de la magia. Seguro tendré montones de candidatos en fila. ¡Tienes razón! Pero, Luna, espero que vengas a visitarnos de vez en cuando. Lo haré. Lo prometo. ¡Hana! ¡Hemos vuelto! ¡Hola, Hana! ¡Hemos echado mucho de menos! ¡Sí! ¿Qué les pasa a todos? Solo se fueron por un rato. Nunca sabrás cuánto te extrañamos. ¡Incluso extrañamos el grado! ¡Eso es verdad! Están muy extraños. No me digan. ¿Se metieron en algún problema? No, en serio. Solo te echamos de menos. ¡Roggie! ¿Cuándo fue tu último lavado? ¡Ve ahora mismo lavarte! ¿Qué? ¡No quiero! ¿Cómo me has echado de menos? ¡No seas tonto y ve a limpiarte! ¿Por qué siempre me regañas? Regañarse. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven acompáñanos! ¡El mágico autobús está ya!